300 gramos de atún, un huevo, un diente de ajo, una cebolla, dos cucharadas de pan rallado o avena, una cucharada de mostaza, perejil fresco, un limón, pimienta, aceite de oliva, sal y opcional pan o arroz. Bastantes ingredientes, no sé qué era. No, son varios ingredientes, pero... Atún, pan, cabrón, yo pensé que era. Pero es así, es así ya para prepararla. A ver. Vamos con la receta de Sofía. Miren, yo ya tengo aquí picada todo lo que es la verdura. Tengo aquí la cebolla. Mejor si ustedes en casa la pican así bien menudito, bien chiquitito para que no se sienta el ajo. Vamos, te digo que estoy aprendiendo a rapear ya con eso que están mirando y rapeando. Ya he hecho hasta un rap. No, mentira. A ver, ¿te animas? Me animando. ¿Ahorita tenés un rap? No, no, mentira, no. Porque... Vamos. ¿Para qué dices? ¿Para qué dices? Yo soy Vanessa de Sabores Bolivianos. Vengan a comer. Ustedes los venianos. No, no, no. Va bien. Voy bien, no, voy bien, voy bien. Va bien, va bien. Esta es la receta de Sofía, donde ustedes cocinan hasta con su tía. Bueno, ya se la to la cárcel. Hace rato la vida. Me escapa porque de verdad que no es fácil. No es a cualquiera. ¿Eh? Estás ahí que sobre bolivianos de no rima. No, no, le hago, yo no. Yo soy muy rubia para eso. Le juro que no, o sea, lo haría pésimo. ¿Qué? Lo haría de terror porque ya he tratado y no. Vamos, Grisel, rapea como él. No, aquí está bien, representante. Gracias. ¿Qué está bien? Estoy, como dicen en mi pueblo, un pum, van a disculpar. Estoy un pum. Estoy caima. El lunes, el lunes voy a estar mejor. El lunes, o sea, ni siquiera mañana. El lunes voy a estar mejor. Estoy caima, igual dicen porque acá se quedara bien. Caima es insabor, caima es insabor. El lunes voy a estar bien. Mañana, no, tampoco. No, espere. Bueno, seguimos con la receta y ahorita otro rap. Este, este atún ustedes pueden comprar en casa si quieren el que viene al agua o al aceite. Si en caso viene con agua, la escurren en el agua, por favor. Si en aceite, de igual manera para que no esté muy... Sí, yo a veces hasta uso los dos y me fijo, si compraba el aceite al agua, lo mezclo. Es que algunos prefieren al agua, otros les gusta más. En mi casa, por ejemplo, algunos comen al aceite. Y yo más es al agua. A mí los dos me gustan, o sea, me da igual, literal. Igual le echo lo vacío los dos. No te das cuenta al momento, igual le echo aceite. Los vacío los dos. No, los dos son riquísimos, solo que para cuando es con agua, para esta receta, si van a usar con agua, le echan un toquecito de aceite. Ya. Y si es con aceite, pues nada. Le echan aceite. Si es con aceite, le echo un toque de agua. Ah, al revés. No, Rizela, sí, no. Bueno, miren, hemos echado todo lo que es verdura picada, el atún, este es el perejil picado. El perejil picado. Vamos a cascar un huevo. Para amalgamar todo, ¿no? Exacto. Para que se mezcle, se amalgame. En casa pueden usar, si gustan, pan rallado integral, pan rallado normal o ojuelas de avena, que yo he hecho con ojuelas de avena y de igual manera queda espectacular, ni se siente, ni sabe por si quiere. Y rico igual. Pero igual esto contiene, todo lo que viene a ser esto, es como un carbohidrato, pongámosle. Ah, ya, ok. Y mostacita. Le echamos un poquito de mostacita para darle un gustito rico, limón para neutralizar. Era varios menjunjes, ¿no? Mientras vas mezclando eso, ahorita lo echamos. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Sal y pimienta y se mezcla. Es como hacer un hamburgueso. Recordemos de la gente, cebollita. Cebolla. Pimentón. Pimentón, ajo, picadito, todo menudito, todo menudito. El atún. El atún, también se le pone el avena, ojuelas de avena o pan integral. O harina, pan molido. Ya. Un huevo. Huevo, mostaza. Huevo para mostaza. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Si ustedes tienen en casa pepinillo y quieren echarle pepinillo, es con lo que ustedes deseen. Pimentón, de colores. Llega a su imaginación. Esto tiene que, no importa si la mezcla queda húmeda. Ajá, no. Porque igual a la hora de formar, se lo pone al sartén y ya está. Hasta más fácil que se junte, ¿no? Hasta que más fácil que se une. Ya. Y esto ahorita lo vas a... Lo voy a hacer como una burguesa con una bolita y luego la plana. A ver, hace unita para que veamos si ha quedado bien la consistencia para... Para que vean, miren, solamente lo ponen a su mano previamente lavada limpia, señora. Lo hacen una bolita, ahí, y luego la planan. Y miren cómo queda. Ya está, como para vender. Rijo. Cómprenme. Que he hecho probar a toditos y les cuento que a todos les encantó esta receta. La recomiendo en casa para que la hagan. No sabe a tú. Sencillas. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa.